Buenos días a todos, gracias por acompañarnos. Tengo el honor de compartir este evento con Carol, ella está en España. Formamos parte de DICOM y vamos a contarles un poquito de cómo va a ser la dinámica, de cómo vamos a llevar la charla. Queremos empaparlos de qué es lo que hacemos, de qué es prácticamente a qué se dedica la empresa y un poquito más adelante vamos a platicar ya del perfil que tenemos las dos dentro de la empresa y cómo hemos progresado desde que empezamos. Les recordamos también que va a haber un sorteo al finalizar la charla, por si quieren registrarse va a haber ahí un sorteo, ¿vale? Bueno, sin más, les contamos un poquito de qué va esto. Sin temor a los retos decidimos titularlo. ¿Por qué? Porque DICOM es una empresa que todos los días trata de innovar. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en un mundo tecnológico donde todos los días hay algo que cambia. Estamos acostumbrados a tratar de fomentar no el ser perfecto, pero sí el progreso. Sabemos que tenemos mucho que aportarle al mundo y esa es parte de nuestra tarea diaria. ¿Quiénes somos? Somos una empresa multinacional que está arranqueada dentro de las 100 mejores empresas para trabajar. Tenemos dos sedes principales, Valencia y México. La oficina de Valencia es la matriz y hace aproximadamente 20 años llegaron a México. Y en México tenemos oficinas en Paseo de la Reforma. Estamos en la Torre Reforma. Es una torre bastante innovadora. Y controlamos gran parte de América Latina en cuanto a nivel servicios. Somos parte de la integración de aplicaciones e intercambio electrónico de datos. Ok. Como les comentaba, hacemos parte del intercambio electrónico de datos. No solamente en México, no solamente en España. Lo hacemos a nivel mundial. Lo hacemos para empresas de servicios, empresas transnacionales. Empresas que necesitan desde una orden de compra hasta un aviso de embarque, un aviso de pago. Todo eso viaja a través de nuestros servicios y es parte del servicio y de las funciones que tiene DICOM. Actualmente el 25% de la plantilla somos mujeres, lo cual es una tasa bastante alta. Todavía no es un ramo que sea tan explorado por las mujeres. Y la verdad es que es un orgullo que la empresa pueda contar con el 25% de la plantilla femenina. Creo que aportamos bastante valor en ese sentido. Ok. Carol nos va a contar un poquito más del equipo técnico y de las metodologías. Hola. Buenos días a todos. Nos vamos a centrar en el departamento técnico de DICOM porque pensamos que es el más apropiado en este foro. Pero en DICOM también tenemos fuerza de ventas, preventas, tenemos mucha gente por detrás que, bueno, que hoy no va a salir, pero que están presentes ahí para que el tren de DICOM pueda seguir por su camino. En el departamento técnico hacemos trabajo en equipo, utilizamos metodologías ágiles, utilizamos Scrum, Kanban y ETM, que al fin y al cabo lo que significan es que planificamos en periodos de tiempo nuestro trabajo, los vamos revisando y tratamos de que el conocimiento sea común en todas las partes del equipo. El primer departamento que vamos a analizar es la integración de software. Son los que más relación inician en el inicio de una puesta en marcha de una aplicación tienen con el cliente. Actualmente tenemos a más de 40 mujeres, es el departamento más numeroso con más presencia femenina. Se dedican a analizar los requerimientos que tiene el cliente y a integrar su sistema. La integración relaciona nuestras herramientas con las herramientas del cliente. Normalmente, por ejemplo, con Javascript no es una programación pura y dura, como puede entenderse en el mundo de un developer puro, pero también tiene algo de programación y de adecuación al cliente. El siguiente departamento que vamos a analizar, nos gusta decir que estamos un poquito unidos, aunque siempre dicen que los developers y calidad no pueden ser muy amigos, porque tenemos que estar en mundos separados. Actualmente desarrollamos y mantenemos más de 2 millones de líneas de código en Cloud. También diseñamos nuestras estructuras de datos, puesto que también tenemos nuestro servicio de datos en la empresa. Trabajamos en metodologías, como os hemos comentado antes, ágiles. En el caso del departamento de desarrollo hacemos Scrum, pero no es Scrum puro, tenemos una mezcla de Kanban. Nuestros pins duran 2 semanas, cada 2 semanas se analizan las tareas, se priorizan, se toman las más importantes y se deja siempre un espacio para todo lo que pueda surgir, un porcentaje del tiempo para Kanban. En desarrollo tenemos ahora mismo 8 equipos de Scrum, con sus Scrum Master, y todos ellos tenemos distintas tecnologías en las que nos basamos. Tenemos Hasselcast, tenemos Elastic, tenemos siempre tecnologías punteras que otorgan a nuestros productos velocidad y comodidad. Como control de versiones tenemos a GitLab, que trabajamos en ramas para intentar afectar a los clientes al mínimo posible con nuestras modificaciones, y para eso tenemos, aparte de nuestros testeos unitarios, tenemos a nuestro departamento de calidad, que junto con SonarCube, con TextStripe Testing y demás, se ocupan de que el software llegue lo más correcto posible a su destino. Hay un gran número de profesionales que están implicados en cada línea que escribimos los programadores, y bueno, nuestro trabajo es llegar a buen puerto, ¿no?, entre todos. Actualmente en el departamento de desarrollo por fin ya somos 4 mujeres y tenemos a 4 testeadoras, con lo cual vamos aumentando poco a poco esa brecha de que una mujer no entra en el mundo de la programación, y la verdad es que estamos especialmente orgullosos. Si alguna de vosotras se anima a enviar el currículum, porque en México todavía no tenemos programadoras, y bueno, ahí sería una buena oportunidad para nosotros aumentar la población femenina. Bueno, complementando un poquito lo que decía Carol, yo formo parte del equipo de soporte desde hace 3 años, y bueno, parte de nuestras funciones es siempre velar porque el cliente se sienta seguro. Como cliente, a mí en lo personal me gusta siempre sentirme acompañada, saber que a la persona que yo le hable siempre me va a acompañar en el proceso y que no me voy a sentir a la deriva, y que hay alguien que está respaldando siempre lo que yo voy a hacer y lo que estoy haciendo. Y esa es parte de mis funciones, el poder analizar la necesidad de un cliente, el poder ayudarle, el poder brindar esa confianza, y que sepa que siempre vamos a velar porque su seguridad, el del servicio, el de la mercancía que tenga que entregar, va a llegar a buen término. Actualmente somos más de 30 mujeres, es un departamento también bastante fuerte en cuanto a mujeres, y creo que es increíble que hay un equipo también de soporte 24x7 que tiene mujeres, entonces formamos parte de una gran comunidad femenina en ese sentido. Ok, en el equipo de 24x7 hay tres mujeres que así como cuidan su casa, se encargan de cuidar también las instalaciones, los servicios, están siempre pendientes de que pueda haber algún alta, algún baja de productos, el outsourcing, el control de los servicios, las aplicaciones, siempre están pendientes de que haya algo que se tenga que cuidar y que siempre esté funcionando de forma óptima. Y bueno, esta es la joya de la corona, la verdad, es el último departamento que ha recibido una mujer, era el único departamento que no tenía mujeres hasta hace poco, y bueno, qué orgullo decir que toda la empresa cuenta con mujeres, al menos una en todos los departamentos. El equipo de sistemas se encarga de administrar prácticamente toda nuestra infraestructura, el tratamiento de las bases de datos, la gestión de las aplicaciones, se encargan también de los ISOs, de la coordinación de auditorías, es un departamento donde constantemente necesitan seguir aportando conocimiento y bueno, se ha incluido una fémina más al equipo. Ok, ahora sí, les voy a contar un poquito más de mí. Bueno, mi nombre completo es Dafne Natalia Aguilar Coronado, soy egresada de la Universidad Tecnológica de México, estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales, y yo llegué a ICOM hace exactamente 5 años, 11 meses, llegué en 2014 con toda la ilusión de poder aportar algo, de no ser solamente una más en el montón, de no solamente aprender de bases de datos, de no solamente aprender a programar, sino de poder hacer un sobrecito y meterlo todo, todo ahí y poder aportarle a alguien y a algo, lo que yo traía, traía ganas de comerme al mundo, pero no sabía cómo hacerlo y llegué a ICOM a una sala con 15 personas y de esas 15 personas puedo decir que hasta la fecha es una complicidad impresionante, siempre tratamos de estarnos apoyando unos con otros y no solamente con esas 15 personas, ahora se ha abierto el campo y siempre hay alguien que está ahí para brindarte una mano cuando lo necesitas. Estuve dos años en el equipo de consultoría y después se abrió la posibilidad de entrar al equipo de soporte. En el equipo de soporte tengo tres años y medio y empecé como parte de un equipo de soporte estándar que lleva cuentas un poco más tranquilas, un poco de consultas más constantes, pero bueno, al final es atención al cliente y hay que brindarles a todos los clientes la misma importancia porque al final ellos son los que son parte de esto, por ellos trabajamos, por ellos somos mejores todos los días y bueno, esa es la finalidad de mi trabajo. Después de soporte estándar entro a soporte preferente, cuentas transnacionales, cuentas un poco más complejas y al final con toda esa experiencia tengo la oportunidad de estar en soporte preferente internacional. Actualmente tengo más de 40 cuentas asignadas a mi nombre, le doy soporte a países como Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, México y tengo una cuenta huerfanita de Países Bajos. Bueno, es mi turno, yo soy Karol, yo como podéis ver soy bastante mayor, yo entré en Edicoma en el 98, en aquella época pues muchas cosas que hoy en día son normales, como tener internet en las empresas, o no sé, que la gente sepa algo tan sencillo como utilizar esto. Esas cosas serán nuestros pequeños retos. En el año 98, Pedro Izquierdo, que es un gran compañero, me llamó y me dijo, Karol, yo acabo de contratarme, me acaban de contratar en una empresa que yo creo que esta empresa tiene buena pinta, yo creo que necesitan gente porque tienen muchos proyectos, yo creo que si vienes y tú con tu currículum a ti te van a contratar. Entonces, bueno, yo fui allí, entré, era un despacho, todo lleno de hombres, evidentemente. En ese momento que tú entras con tu currículum y empiezan a oírse los cuerdos, ha venido una chica, ha venido una chica, ha venido una chica. Bueno, no pasó nada, era la primera mujer que entraba oficialmente a hacer una entrevista y a trabajar en Edicom fuera de los socios fundadores. Ese día, bueno, pues entré para quedarme, entré en el departamento de integración del software, en un momento en el que el efecto 2000 causaba un poco de pánico en la gente y parecía que el año 2000 se iba a parar en el mundo. Sé que muchos de vosotros estabais en el colegio o estabais usando chupete, pero aquí estábamos ya en Edicom inventando y tratando de llevar un poco el primer reto que se nos presentaba, que era el año 2000. ¿Qué va a pasar en el año 2000 cuando una factura en vez de dos dígitos lleve cuatro? Entonces, bueno, Edicom ahí la verdad es que apostó por nosotros, duplicó plantilla. En aquella época yo creo que seríamos unos 30 los que entramos y decíamos, madre mía, 30 personas, hemos duplicado plantilla, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues al final tuvimos que aprender muchas cosas, teniendo en cuenta que en aquella época la instalación se hacía en casa del cliente, no existía Google Maps, teníamos que adivinar un poco dónde íbamos, tú salías de Edicom con tus cuatro o cinco cajas del producto, tu boleto de avión, si tenías suerte, si no era un coche, y bueno, pues un poco estudiabas el plano con la guía Kamsa que teníamos aquí en España de por qué rutas tenías que ir hasta llegar al cliente, luego llegabas al cliente y la sorpresa es que el cliente, el ordenador lo tenía a lo mejor en una caja bien embalado y te decía, sí, aquí. Bueno, era partir un poco de cero la formación hasta en Windows, porque las interfaces gráficas todavía no estaban muy de moda y bueno, luego tenías el momento del modem que conectaba, que no conectaba, la verdad es que es una época que ahora queda como muy lejana, pero bueno, ahí estábamos dando todo lo mejor de nosotros y nosotras en ese momento. Quitándose el primer día de AI una chica, la verdad es que duró poco, luego ya enseguida formas parte del equipo de Edicom y enseguida el que eras la chica, pues se olvidaba, no eras uno más del equipo. En esa época rotábamos por los departamentos y pasé a formar parte de Atención al Usuario como Dafne, en el que también el siguiente reto era saber qué le pasaba al cliente. Estamos hablando de gente que, bueno, que a veces no podía conectar a internet porque el modem estaba apagado o que no podía imprimir un pedido porque no había encendido la impresora y tú no tenías una conexión remota como tenemos ahora para ver qué le pasaba al cliente, ¿no? Entonces ahí tenías que hacer uso de mucha imaginación, de mucha paciencia y de mucho cariño para los clientes que realmente te llamaban con un problema que para ellos era muy grave, ¿no? De ahí, The Win 3 que teníamos en aquella época estaba imparable porque es un producto muy bueno, vamos a aprovechar para meter publicidad de The Win. Y necesitaban más programadores. Y en ese momento, como en otras ocasiones se ha hecho en Edicom, en lugar de buscar los recursos fuera de la empresa, se buscaron dentro de la empresa. Se analizaron los currículums y, bueno, yo, por suerte para mí, había estado cursando una beca en la cátedra de motores térmicos de industriales y manejando Delphi, Quick Report y las herramientas revolucionarias de aquella época con la que salía que Le The Win y, bueno, pasé a formar parte del departamento de desarrollo. Si elegís una carrera de este tipo, tenés que tener en cuenta que lo bonito que tiene es que nunca paras de aprender. Tú no acabas una carrera y tienes un título y tu título queda enmarcado, ¿no? Ese título te sirve para trabajar en ese momento, pero en esta carrera estamos en evolución continua. Por suerte, en Edicom, otra de las cosas que hacemos bastante bien es que se ofrece formación continua en todos los departamentos, cada uno al nivel que necesita. Pero en concreto, en el caso de desarrollo, que es el que nos ocupamos, estamos en formación y tenemos nuestro paquete de cursos y, bueno, tienes que formarte porque ya no queda nada de aquel Delphi, de aquel Windows con el que yo entré al departamento de desarrollo, ¿no? Ahora todos tenemos Linux, ahora tenemos Java, tenemos Elastic, tenemos Heisecast, tenemos Kubernetes, tenemos un montón de tecnología nueva, un montón de palabras que cuando yo estudiaba, evidentemente, no se conocían y, bueno, que hay que estar al día. Actualmente, a día de hoy, pertenezco a un equipo de Scrum y también ejerzo un poco de coordinadora del departamento con el resto de áreas en distintos proyectos o problemas que puedan surgir. Para mí, la clave del éxito de Edicom es que trabajamos muy bien en equipo, nos gusta mucho trabajar, hay muy buena sintonía entre nosotros y no paramos de formarnos. Edicom, para fomentar ese trabajo en equipo, también lo que hacemos es mucho team building, se organizan muchas actividades, también formo parte de un equipo de eventos que, bueno, organizamos, pues, no sé, Escape Room, organizamos el torneo de boliches anual, que lo hacemos a nivel de todas las delegaciones, no sé, nos gusta mucho relacionarnos y aunque sea en la distancia, como es el caso de Dafne y mío, ¿no? Que nos podemos juntar solo en las convenciones que también se organizan, nos vamos de viaje, nos hemos ido a Túnez, nos hemos ido a Portugal, esa es la oportunidad para realmente esos roces que surgen en el día a día cuando yo necesito algo que tú no me das, es el momento en que podemos conocernos un poco más entre nosotros y permitirnos un poco el perdonarnos entre unos a otros las malas palabras que a veces tenemos. Otra de las cosas que le preocupa bastante a Edicom es introducir a las mujeres en STEM. Vemos que hoy en día no es normal que una niña, yo ahora mismo como madre de dos hijas, lo veo, ¿no? Las chicas no les gustan las carreras de ciencias. Edicom, ¿cómo intenta paliar esto? Bueno, pues vamos haciendo charlas en los colegios para un poco introducir la otra cara de las ciencias, no solo son los señores que comen hamburguesas y beben Coca-Cola que salen en las películas, hacemos otras cosas y hay un huequito porque en Edicom tenemos el que vende el producto, el que da soporte al producto, el que lo programa, el que lo testea, hay muchos huecos en este mundo de las tecnologías y tú puedes encontrar el tuyo. ¿Qué más hacemos? Colaboramos también con Technovation, que Alma ha estado hablando antes de Technovation, apoyando un poco a las niñas cuando preparan sus aplicaciones para presentar a las finales, orientando un poco sobre en qué se deben apoyar, qué deben mejorar, en The Woman, en todos los sitios donde encontramos un hueco donde tratar de promocionar a las mujeres en este campo, pues ahí está Edicom. Ok, ¿qué buscamos? Nuestra plantilla regularmente no es que haga alguna diferencia entre ingenieros, entre licenciados, pero sí es necesario tener conocimiento previo de qué es lo que vamos a usar y qué es lo que vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque también necesitamos seguir innovando. Lo que decía Carol es muy cierto. Hay tecnologías que avanzan a pasos agigantados y no podemos esperar. Necesitamos gente que tenga esa necesidad de aportar, esa capacidad de querer ganar y de poder seguir aportándole a la sociedad, porque esto no va a parar. Es un mundo que hace 50 años era impensable. O sea, tener una conferencia para empezar de mujeres era impensable. Ya no hablemos de mujeres de tecnología. O sea, hace 50 años esto no existía. Entonces, el poder seguir ese camino y el poder tener mujeres que se formen más allá de una mujer que se ama de casa, que, bueno, sea respetable, ¿no? Pero también mujeres conscientes que formamos parte de un ambiente productivo, de un ambiente donde formamos una cadena de necesidades. Todos somos necesarios para esta cadena y para seguir avanzando y seguir aportando en un mundo que no se va a parar porque uno se detenga. Entonces, lo que decía Carol hace unos minutos es muy cierto. Es un mundo que avanza, avanza pasos agigantados. Lo que teníamos hace 20 años ya ni siquiera es novedad. Todo ha seguido evolucionando y es parte del progreso y es parte de lo que el mundo aspira y lo que tenemos que mejorar todos los días. Tanto la parte tecnológica como también la parte humana. El poder seguir aportando de todos los días y levantarte y darle las gracias al que te contestó el teléfono y al que te ayudó y el que te den las gracias por tu haberle ayudado. Es un mundo donde humanamente nos vamos relacionando y se va nutriendo también esta parte. Entonces, bueno, regularmente nuestros perfiles son ingenieros de integración de aplicaciones, analistas programadores en desarrollo y analistas de sistemas. Yo formo parte de esto último. Soy parte de la ingeniería de sistemas y bueno, para terminar toda esta parte de la charla, creo que tenemos muy claro tanto Carol como yo y me atrevería a mencionar a todo el equipo de DECOM, es que no hay que tener miedo a los cambios porque son esa oportunidad para encontrar el lugar en el mundo. Yo cuando llegué a DECOM, claro que tenía miedo, por supuesto que tenía miedo. Era un mundo de hombres, yo acababa de salir de la universidad, llegaba a un mundo totalmente desconocido y al final del camino estoy feliz todos los días de poder hacer mi trabajo y de poder seguir aportándole a la gente lo mucho que ellos me aportan también para poder seguir creciendo como persona, como profesionista y bueno, esto es parte de nuestro legado. Les compartimos las redes sociales de DECOM por si alguien quiere seguirlos ahí Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn. Y no os olvidéis que esperamos vuestros currículums y que esperamos aumentar para que la próxima charla seamos 50% de mujeres en DECOM y para eso necesitamos a vosotras. Gracias. 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 Gracias.